En el minuto 12, antes habían llegado dos veces, tanto Adonis preció a pelota arriba, pelota arriba dos, y una libre de Damián Díaz que la pelota golpeó en la barrera de contención, en Medranda, que lo dejó Grogui en la cancha. Todo fue de Barcelona, el movimiento de pelota, la posesión del balón debe estar al 80% ante un técnico universitario que se atrevió solamente en una oportunidad en el episodio original y en otra oportunidad en el segundo acto. Sousa bailó a Medranda, le quitó la pelota a Luzarraga, Trindade buscó a Llaner y Llaner raspó el balón y Chalá cerró al minuto 12. Un gol fantástico, un gol combinativo, el polaco Firozeski, para allá en el corozo que estaba en posición por el lugar, Chalá se entró, manotazo del portero sobre el polaco Firozeski y eso era penal señores, porque el arquero no va a la pelota, va a la cabeza del polaco Firozeski. Armas se atrevió desde lejos, falta de Pérez a Llaner, lo sacude a Llaner dentro del área, se revisó, no penal. Pérez y Castillo, alambre caído. Adonis Preciado buscó a Sousa, Sousa para el polaco Firozeski, Chalá, Llaner levantó, el polaco nuevamente interviene en acción, 2 a 0. Un gol fantástico, 2 a 0 y todo para el segundo episodio. Pineda que andaba con el chasis ladeado, andaba falsa escuadra, sale del partido, Rangel, línea de 3 en el fondo, Adonis Preciado busca a Sousa, de rastrón, cerca del palo. La primera intención, a los 54 minutos, una jugada casi mágica, de Trindade en largo para Díaz, obsay de Damián Díaz, lastimosamente, y Adonis Preciado la puso a media altura, donde va de volea el polaco Firozeski, acción anulada. Pero hubiera subido, lastimosamente estaban fuera de lugar. Caicedo por Castillo y viene en el 64, después del 64 ya el tiempo sobró, en Barcelona el resto fue de más Ramírez, la toca para Damián Díaz, una jugada que la venían ensayando permanentemente, el chileno para Damián Trindade, de taco elegante para Damián Díaz, Díaz le devuelve a Trindade, Medranda falla, no puede anticiparlo a Adonis Preciado, Díaz entró y el polaco Firozeski de puntín, de puntín 3 a 0. Después entró Reasco por Adonis Preciado, Gaibor por Díaz, Nazareno, etcétera, etcétera, pero el resto del tiempo sobró, hasta allí hubo partido. Una exhibición del Barcelona en presión alta, nuevamente bloque alto, recuperando la pelota y exigiéndole al rival que se equivoque en salida. Técnico universitario fue horroroso saliendo, toda pelota que salía era pelota dividida, ¡capiche!